Tras el éxito que alcanzó como antagonista en la serie El Secreto de Selena, la actriz Damayanti Quintanar se prepara para el estreno de la película mexicana como novio de pueblo en marzo de 2019. Bajo la dirección de Joe Rendón, explicó que la historia trata acerca de Diego, quien el día de su boda es plantado por su novia. Sus primos Julián y Miguel deciden sacarlo de su depresión y se lo llevan a las playas de Puerto Vallarta, Jalisco. En ese lugar vivieron sus mejores veranos durante su adolescencia y será ahí mismo donde se toparán con el primer amor de Diego y llegará la que iba a ser su esposa. Para Noticier.mx, Luis Everardo.